¿Qué pasa muchachones? ¿Cómo vamos? Aquí un servidor Kurokami para ayudar con este proyecto que se está llevando a cabo. Y es que sí chicos, se está haciendo un Discord para tener representación en ciertos clústeres o divisiones. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto y por qué digo ciertos clústeres? Porque chicos, no tenemos tanto apoyo actualmente en el Discord y para esto le vamos a hacer un spam masivo. Porque queremos la total ayuda de todos los chicos de todas las divisiones. ¿Para qué? Para que escojamos un representante junto a dos ayudantes de cada clúster. Este proyecto tiene la finalidad de mejorar la comunicación entre moderadores comunicadores de la región. Es decir chicos, que cuando se escojan estos representantes van a tener la labor de exponer sus peticiones. Condiciones, descontentos o reporte de bugs, lo que sea. Incluso guías, cosas, consejos para poder ayudaros. Actualmente en el Discord se están dando votaciones para el Clúster 4. Porque se tienen más personas del Clúster 4 netamente. Así que necesito la ayuda de todos para que le hagan spam. Comparten este video. Incluso los YouTubers tienen permiso para montar este video en sus canales. Por favor chicos, necesitamos ayuda. Para que por lo menos entren unas 400 a 500 personas de los distintos clústers. Obviamente hay menos jugadores en el Clúster 1, 2 y 3. Pero que entre gente y podemos escoger todos los representantes de los distintos clústeres para comenzar a trabajar desde ya. Las personas que quieren ser representantes tienen que cumplir ciertos requisitos. Que son estos que tienen aquí a continuación. Principalmente humildes chicos. Humildes y que no se les suba el ego a la cabeza de que es representante o no. Tú no eres nada acá. No eres nada. Solo ayudas porque eres buena persona y porque quieres ayudar a los demás. Esto no es para que tú digas. Ay, soy el presidente del Clúster 3, Clúster 4. No. Eres un representante y necesitamos la mayor humildad del mundo para ayudar a las personas. Si alguna persona o algún representante de estos. Que se les sube el ego o se la quiere dar de presidente de Oasis Games. Pueden reportarlo chicos. Obviamente si eres un representante. Tú puedes hacer tu campaña diciendo. Miren yo quiero ser representante por tal y tal motivo. Puedo hacer esto, esto, esto. Con la mayor humildad del mundo. Y eso no sea mal interpretar. Pero ya de una vez que eres representante. Y si se te va a subir el ego. No amigo no. Esto no va de esto. Aquí no obtenemos ni cupones. Ni nada. Ni nada de esto por ser representante. Es por querer ayudar y organizar el Clúster. Dicho esto chicos. Ya las votaciones del Clúster 4 están habilitadas. Así que por favor entren. Y bueno, voten si pertenecen al Clúster 4. Por quien creen que va a ser su candidato. Cuando se tengan más personas del Clúster 1, 2 y 3. Vamos a hacer las votaciones. Así que por favor chicos. Necesito de su colaboración. Háganle spam a full. Pero a full chicos. Si tú eres un chico de un clan. Y ven que su clan tiene un grupo de Whatsapp. Facebook. Discord. O lo que sea. Puedes decirle al jefe. O algo que. Bueno. Vamos a hacer un spam aquí. Para que se enteren del proyecto que se está llevando a cabo. Y eso sería todo chicos. Así que bueno. La comunidad de Naruto Online es un Discord no oficial. Que puede tener frutos como no puede tener frutos. Así que vamos a darle el máximo apoyo posible. Para que el tema eventos, bugs, reportes. Se nos haga más fácil de solventar. Como dije. Todo YouTuber tiene permiso para agarrar este video. Y sería un gusto verlo en su canal. Tengas 20 suscriptores. 10 suscriptores. 20.000 suscriptores. 10.000. La cantidad que sea. Ayuda chicos. Y se lo agradecemos de corazón. Un gran abrazo para todos. Y que tengan un feliz día. Bye bye. Y ya. La palabra no es malo. ¡Eso es mi camino! Me da malo. Me da malo. Me da malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos!